No, la presencia aquí es estrictamente voluntaria, entonces solo estamos tomando medidas precautibles con el único objetivo de evitar este inconveniente para nuestros clientes. Doctor, en este caso no en el momento. ¿En algún momento no quieren hacerse responsable de detener a esta persona? No, simple y sencillamente lo que pasa es que no contamos con el espacio que se necesita para una persona con el perfil de la señora Roxana. Esto significa que necesitaríamos un aislamiento amplio, pero para eso tendríamos que cerrar nuestros servicios, un servicio de mujeres, un servicio de varones, negándole el servicio a los compañeros que realmente nos necesitan y pues obviamente se vulnerarían los derechos de los pacientes. ¿Pero ustedes si aceptan el reo? No, no, no. ¿O sea que si aceptarían a otro reo? No, el hospital solo acepta elementos policiales y sus familiares, exclusivamente. Así está contemplada la constitución del hospital. ¿Pero no es primera vez que aceptan a un reo, doctor? Es correcta su afirmación. No hemos aceptado hasta el momento. Más reos y el hospital no cuenta con reos en este momento. Se han limpiado de reo. ¿Pero si han atendido? En el caso de Guayocano, si lo atendieron, doctor, ¿ahí estuvo? Sí, estuvo ingresado una temporada, luego fue trasladado. Pero les recuerdo que esas decisiones no las toman los hospitales, las toma un juez completo. Y nosotros obedecemos al juez completo. ¿Y en este caso, doctor? En este caso, pues, queremos adelantarnos en el proceso con el objetivo de que esto no se sea. Para que pueda decidir mejor después, pues, presentamos nuestros documentos que nos respaldan. ¿Qué detallan los documentos, doctor? Si nos puede ampliar un poco, usted, la lectura del documento, ¿qué detalla? El documento detalla que no contamos con la infraestructura, que no contamos con los espacios, que no contamos especialmente con el área específica para ella. Les repito, contamos no con áreas privadas, contamos solo con encamamientos. Eso significa que los encamamientos tienen como mínimo 10 pacientes dentro de cada encamamiento. Eso significa que hay que sacar 10 pacientes del encamamiento para generarle un espacio a la señora y al generarle este espacio, por supuesto que negarías el servicio a los 10 pacientes, ¿ya? Lo otro que sí tenemos es que el hospital utiliza servicios externos. Al utilizar servicios externos, eso significa que si ella necesita un laboratorio como los que ellos manejan, que son laboratorios especiales, hay que llevarla y traerla del centro asistencial poniendo en riesgo su vida o su persona. Y eso, pues, obviamente no quisiéramos nosotros tener la responsabilidad sobre las dos. Gracias. Gracias. Gracias.